Bueno, estamos ya de regreso. En el día de ayer se da a conocer algo que estaba informado desde Haití, y lo había hecho el primer ministro de Haití, la visita al país del ex-premier inglés Tony Blair, que ha llegado para mediar en la crisis haitiana dominicana. Esta es una visita a ponderar, por cuanto siempre nosotros debemos apostar a que vengan personas mediadoras ante los representantes de los vecinos de Haití, de los cuales yo siempre he tenido la definición muy clara. El gran problema de allá son las bandas que operan, que no son solamente las bandas criminales, sino las bandas de empresarios que pretenden crear un estado de conflicto con la República Dominicana para ellos poder operar sus negocios. Fíjense ustedes que hace rato se abrieron las fronteras, está disponible el comercio. No pierdan de vista que son los haitianos que dijeron que no quieren los productos, pero en el momento ellos no tienen dónde comprarlo. Entonces están colocando unas exigencias que es imposible para el país poner. La apertura total, seguir con el tema del canal, apertura total de visas y todas esas situaciones. El canal del río Dajabón ha sido la excusa, pero en verdad eso tal como dijo el comunicado del gobierno, no se puede permitir que comiencen por ahí, porque tendrían la factibilidad o la posibilidad de hacer lo que le venga en gana. Los haitianos están desbandados, un país que lo dirigen bandas criminales, hay ocho o diez bandas, no hay autoridad, todos los países del mundo no terminan de ponerse de acuerdo para mandar a Kenia como cabeza principal de una misión que pueda ponerle control a las bandas criminales, erradicarlas. Eso será una lucha sin cuartel. Obviamente la gente de Kenia, esos policías saben bregar con este tipo de situación, pero la verdad es que esto tiene un reflejo muy serio, muy considerable en nuestra nación. De ahí que vamos a ver lo que plantea Tony Blair, cómo puede entrar en una negociación que viniendo de él con su experiencia y siendo un neutral, recuerdo que fue el primer ministro en un momento muy difícil de Inglaterra, del Reino Unido más bien, Inglaterra, perdón. Entonces vamos a ver qué puede pasar, porque los haitianos se han dedicado a criticar, criticaron a la misión de la OEA, nos critican a nosotros. En Haití hay un ambiente de que hay yo hay que resolverle. O sea, ellos no hacen nada para tener una organización de sus documentos, de sus estructuras de trabajo, de hacer algo por hacer un cambio interno. No. Ellos están puestos para que todo se les lleve, y eso es realmente una pena, porque al final del día esa carga terminaría aquí, como ha terminado la carga de los hospitales, las parturientas y muchas otras cosas más. Los comerciantes dominicanos ahora piden que se negocie la reapertura de la frontera. La República Dominicana la tiene abierta. Los que no quieren venir son ellos. Y los comerciantes por detrás ponen trabas o condiciones, los empresarios que no podemos aceptar. Se van a reunir hoy otra vez en Dajabón, o sea, los comerciantes haitianos y los comerciantes dominicanos, para tratar de llegar a algún punto de acuerdo. Pero no creo que eso pueda suceder, porque si las peticiones o lo que desean los comerciantes haitianos es que el Estado Dominicano no establezca ninguna restricción para el ingreso de sus ciudadanos al territorio dominicano, pues entonces creo que el tema va a continuar como ha estado hasta el momento. O sea, partiendo de, por ejemplo, el registro biométrico que dispuso el gobierno allí para el ingreso de los haitianos al territorio dominicano, o sea, lo que van a pasar del lado dominicano a vender sus productos, si es con la presión de que el gobierno elimine las restricciones con el tema del visado también de los consulados nuestros en el territorio haitiano, si son con esas exigencias, todo Estado determina su política exterior o cómo debe desarrollarla, encabezada por su presidente, en este caso el presidente Luis Sabinader, que es el jefe de la política exterior de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, si ya se han establecido algunas normas evitando o previendo o para ayudar al desastre de aquel lado y posibles ingresos a la República Dominicana de miembros de bandas haitianas que podrían estar o podrían ingresar al territorio dominicano, pues creo que ese encuentro del día de hoy no va a llegar a mucho, o sea, a un término positivo, porque el gobierno efectivamente no debe ceder en lo que ya ha establecido como restricciones y de aquel lado los haitianos tampoco han puesto un stop a la construcción del desvío del río Masacre o Dajabón hacia su territorio. Por otro lado, dice Felipe González, ex jefe del gobierno español. Antes de pasar a Felipe, sobre Tony Blair, el detalle, porque mucha gente me ha preguntado ¿dónde fue el encuentro en la noche?